El motivo de la visita del presidente Gustavo Petro a Francia es participar de la cumbre de París. Allí durante dos días, más de 100 líderes mundiales estarán sentados en la mesa discutiendo sobre las acciones y afectaciones del cambio climático. El presidente Gustavo Petro llevará a esa cumbre la propuesta del cambio de deuda externa por acciones climáticas, pero no será el único tema que lleve el presidente Gustavo Petro. También se analizará o se discutirá en la mesa por parte de Colombia los mecanismos para la protección de la selva amazónica y el desarrollo de las energías limpias. Esta cumbre fue convocada por el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, y tiene como objetivo el financiamiento de los países más vulnerables frente a las acciones del cambio climático. Allí en la cumbre también estará presente el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Un dato no menor sobre la información con la que iniciamos esta emisión informativa del incendio que provocó la caída de un edificio allí en París. RTBC Noticias pudo confirmar que esta situación no genera ningún tipo de riesgo ni contratiempo a la llegada del presidente Gustavo Petro a esa ciudad que está programada para las 3 y 30 de la tarde, hora de Colombia, 10 y 30 de la noche, hora de Francia. Esa es toda la información por el momento desde nuestro centro de recepción satelital. John López, RTBC Noticias Conectados 24-7.